Yo invitaría a quienes participan en la asociación o quienes se han podido percatar de la actividad intensa que tiene esta agrupación, pues que se acerquen más a ella e incluso que formen parte, para que puedan participar y librar estas batallas, para que hagan más amplio el número de participantes, sean estudiosos, sean profesionales de los medios, sean cibernautas, sean estudiantes, todos tienen cabida en esta asociación que tiene una vocación abierta para aceptarlos, para que ingresen y para que todos juntos, pues, libremos estas y otras batallas que vienen, ¿verdad?, porque esto no se acaba, esto apenas empieza.